¡Ladie, Marte y Rey! ¡No es Portugal! ¡Fuera que quiero para nosotros! ¡No es Portugal! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Falú, Falá! ¡Falú, Falá! ¡Liberalizar o partido popular! En este primero de mayo, en este primero de mayo, celebramos, nos acordamos... Quitando esos derechos como creyentes, asesinando a los trabajadores en el mundo del momento o que estaban fichando, mira, este modelo nos vale, porque en esos acordos marcan tope salarial, generalizan la productividad como una forma de salario no controlable por los trabajadores. ¡Viva!